Que bonito tu vestido, todo afuera y nada adentro Todo afuera y nada adentro, que bonito tu vestido, que bonito tu vestido Todo afuera y nada adentro, todo afuera y nada adentro Ay que bonito, esta precioso, te lo digo como cumplido E ingenuamente no soy maloso Ay la la, ay la la, ay la 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 Ay la 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 la, ay la 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 Que resueña y cuaneteria Ay mi marionete en vilo, ay mi marionete en vilo Que resueña y cuaneteria Si un brazo recoge el hilo Y me quedo yo sin ella Y me quedo yo sin ella Si un brazo recoge el hilo Ya me dejaste huella, tu hermosura tiene filo Ay la la, ay la la, ay la 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 Ay la 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 la, ay la 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 Van las nubes asombradas Como espantadas de mirarnos Como espantadas de mirarnos Van las nubes asombradas Traen agüita pa' regarnos Como a plantitas raras Como a plantitas raras Traen agüita pa' regarnos Venga si prietita clara Que aún queda tiempo de comijarnos Ay la la, ay la la la, ay la 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 Ay la 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 la, ay la 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 Muchas gracias